Hola a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en este canal En esta ocasión a petición de ustedes hemos traído un versus a este canal Entre el mejor dispositivo de la gama media, relación calidad-precio, el cual es el nuevo Redmi Note 7 Versus el menor de la familia P30, hablamos del Huawei P30 Lite En este video vamos a ver las fortalezas de cada uno de sus teléfonos y mejor aún Cuál te conviene comprar a ti según tus necesidades de usuario Así que vamos a sacar las fortalezas de cada uno de ellos para que puedas tomar una mejor decisión Y puedes ver cuál es el que más te conviene a ti Sin nada más que decir, comencemos Sean bienvenidos a Splashbite Y bien amigos, para comenzar quiero destacar lo siguiente Primero, que tenemos la review completa del Xiaomi Redmi Note 7 y del Huawei P30 Lite aquí en nuestro canal de YouTube Así que te recomiendo que vayas a ver nuestro video por si también estás interesado en comprar alguno de estos dispositivos Te dejaré uno en los enlaces aquí abajo en la descripción Y también quiero recordarte que si es la primera vez que ves un video nuestro y aún no estás suscrito a este canal Te animo a que lo hagas ya que es gratis y se vienen más videos y más comparativas de este y de muchos más teléfonos Y bien, habiendo dicho esto, comencemos esta comparativa hablando por el apartado de estético Cabe destacar que estos dos dispositivos son de los dispositivos más premium que puedes encontrar en la gama media Ya que en su construcción, ambos tienen cristal y plástico Así que vamos a verlo Tanto el Redmi Note 7 como el Huawei P30 Lite tienen como un marco o un frame totalmente hecho en plástico Eso sí tengo que decir que en ambos es un plástico de bastante calidad Ya que muchas personas llegan a pensar incluso que es metal o es aluminio Y los botones por consiguiente son bastante sólidos a la hora de presionarlos Por la parte de arriba del Huawei P30 Lite contamos con un canto totalmente plano Y en ella encontramos el micrófono secundario para llamadas y la ranura para la tarjeta SIM y la tarjeta microSD En cambio el Redmi Note 7 en la parte superior encontramos el jack 2.5mm para audífonos Y algo que no tiene el Huawei P30 Lite es el sensor infrarrojo Este es un gran punto para Xiaomi ya que si tú quieres ocuparlo como control remoto En ese dispositivo sí lo podrás usar En el lateral izquierdo del Huawei P30 Lite tenemos un canto totalmente liso En cambio en el Redmi Note 7 en el mismo lateral izquierdo contamos con la ranura para la tarjeta SIM y la tarjeta microSD Por la parte derecha tanto el P30 Lite como el Redmi Note 7 cuentan con los botones de volumen y el botón de power Y es que por la parte de abajo ambos dispositivos como ustedes pueden ver a continuación Ambos tienen la entrada del USB tipo C Lo cual es un gran puntazo para ambos en la gama media Y como ustedes están pudiendo observar el Huawei P30 Lite sí conserva también el jack 2.5mm Solo que a diferencia del Redmi Note 7 el Huawei P30 Lite el jack lo incorpora abajo Mientras que el Redmi Note 7 lo incorpora en la parte de arriba Seguido a eso podemos ver que ambos incorporan su altavoz principal En el caso del Redmi Note 7 uno es altavoz y el otro es micrófono En el caso del P30 Lite nada más tiene una ranura para el altavoz principal y el micrófono para llamadas Ahora bien como ustedes pueden observar ambos modelos de estos teléfonos cuentan con cristal en la parte trasera Pero eso sí el Xiaomi Redmi Note 7 cuenta con una protección Corning Gorilla Glass 5 La cual te da mucha más protección ante las caídas y ante las rayaduras En cambio el cristal de la parte delantera y trasera del Huawei P30 Lite no cuenta con ninguna clase de certificación Algo con lo que ambos teléfonos sí cuentan es con el lector de huella aquí en la parte trasera Y la verdad que el rendimiento del lector de huella en ambos equipos es bastante rápido Como ya viene siendo típico en las marcas Además de este lector de huella ambos teléfonos te permiten tener un reconocimiento facial por medio de la cámara frontal Y si seguimos viendo en el apartado estético vemos que en la parte trasera El Huawei P30 Lite incorpora 3 cámaras a diferencia del Xiaomi Redmi Note 7 Que nada más incorpora 2 cámaras en la parte trasera Las cuales vamos a ver en su respectivo apartado cuál es su funcionamiento Otra de las diferencias entre ambos teléfonos es que el Redmi Note 7 Tiene un grosor de 8.1 milímetros versus 7.4 que tiene el Huawei P30 Lite La verdad que yo que teniendo la oportunidad de tenerlo en esa mano Puedo decirles que el Redmi Note 7 se siente un poco gordo Debido también eso en parte a su gran batería de 4.000 miliamperios hora Versus los 3.340 que incorpora el Huawei P30 Lite La verdad que ambos teléfonos son bastante premium Sin embargo al poder tener la posibilidad de tenerlos en la mano Puedo decirles que se hace mucho más cómodo y ergonómico Debido a que es mucho más angosto y estrecho el Huawei P30 Lite Algo que también tienes que tomar en cuenta es que ambos modelos cuentan con carga rápida Sin embargo el cargador del Huawei P30 Lite que incorpora en la caja Si es compatible con la carga rápida En cambio el cargador del Xiaomi Redmi Note 7 es un cargador normal Tienes que conseguir el cargador por tu parte Aquí en el apartado de las baterías tenemos un claro ganador El cual es el Redmi Note 7 Ya que con este smartphone puedes sacar hasta dos días completos de batería En cambio la batería del Huawei P30 Lite no es mala Pero nada más te permite un día de uso Y bien amigos pasemos al apartado más importante en la mayoría de todos los smartphones Y puede ser diferencial para que te decida comprarte uno u otro Y es el apartado de la pantalla Por un lado tenemos el Redmi Note 7 con una pantalla Full HD Plus de 6,3 pulgadas En cambio la pantalla del Huawei P30 Lite es un poco más pequeña Ya que nada más alcanza las 6,15 pulgadas Siempre en resolución Full HD Plus En cuanto al tipo de panel tengo que decirle que en ambos teléfonos es una pantalla IPS Sin embargo aquí tengo que decir que la pantalla del P30 Lite es de mucha mayor calidad A pesar de eso ambas pantallas como pueden observar tienen en la parte superior el notch tipo gota Aunque si tengo que decirles que en el Huawei P30 Lite es mucho más ovalado Mientras que en el Redmi Note 7 nada más es como la mitad de un círculo Es mucho más redondo, es como un medio círculo para que ustedes puedan ver En el apartado de la audio en ambos teléfonos puedo decirle que están bastante parejos Ya que ninguno cuenta con altavoz estéreo Y el altavoz es bastante decente en ambos dispositivos Pero ninguno destaca sobre el otro Las diferencias entre ambos teléfonos para consumir contenido multimedia No es tan drástica ya que los dos son bastante buenos Pero si me tuviera que decantar por la pantalla de uno me decantara por la del Huawei P30 Lite Debido a que nos presenta unos colores mucho más vivos Ahora bien si pasamos al apartado del hardware Podemos ver que ambos teléfonos son bastante diferentes Ya que el Redmi Note 7 apuesta por el procesador de Qualcomm El Qualcomm Snapdragon 660 Un procesador que ya viene siendo utilizado mucho tiempo en la gama media Y sabemos que da un excelente resultado En cambio el Huawei P30 Lite apuesta por un procesador de la casa El HiCL con Kirin 710 Ambos teléfonos tienen 4GB de RAM en su versión básica Y en cuanto a rendimiento tanto en juegos como en aplicaciones del día a día Puedo decirles que ambos teléfonos son bastante solventes Ya que los dos pueden mover los juegos y aplicaciones del día a día sin ningún problema Es más, algo que tiene el procesador de Huawei Es que viene con la GPU Turbo en su versión 2.0 El cual te optimiza un poco más los juegos para que puedas tener una mejor experiencia En mi experiencia personal probando ambos teléfonos puedo decirte que los dos son bastante solventes En aplicaciones del día a día Ya que no dan cierres inesperados Y puedes jugar y hacer todo lo que tú quieras Edición de imágenes Y los dos son bastante solventes En el apartado del hardware donde si son bastante disparejos esos teléfonos Es en el almacenamiento interno en su versión base Ya que el Redmi Note 7 parte de una versión de 64GB más microSD En cambio la versión base del Huawei P30 Lite parte de los 128GB más microSD Ahora bien para ir terminando pasemos a uno de los apartados más diferenciales El cual es el apartado de las cámaras en ambos teléfonos El Redmi Note 7 como podemos ver nada más cuenta con dos sensores fotográficos En cambio el Huawei P30 Lite cuenta con tres sensores Las cámaras del Redmi Note 7 son de 12 más 2 megapíxeles Sin embargo por medio del software esas interpolan hasta llegar a los 48 megapíxeles En cambio la cámara del Huawei P30 Lite cuenta con tres sensores Uno de 24 megapíxeles Uno de 8 megapíxeles Y el tercero de 2 megapíxeles Con el Xiaomi Redmi Note 7 y el Huawei P30 Lite puedes sacar fotografías Como el retrato o el tan famoso efecto bokeh Además con ambas puedes tomar fotografías en el modo nocturno La gran diferencia entre estas radica en el tercer lente del Huawei P30 Lite Ya que incorpora un lente gran angular de 120 grados El cual te da una mayor versatilidad a la hora de tomar fotografías Y te brinda tener una perspectiva diferente de un mismo objeto Ahora bien el apartado de selfies de Xiaomi Redmi Note 7 tiene una cámara de selfies de 13 megapíxeles En cambio el Huawei P30 Lite tiene una cámara de selfies de 32 megapíxeles Ambas cámaras son bastante buenas pero aquí hay que reconocer que la del Huawei P30 Lite Al tener mucha más resolución captura más detalle en la fotografía Y bien habiendo visto el apartado de cámara pasemos al apartado del software El cual es bastante similar ya que ambos smartphones cuentan con Android 9.0 Pie En cambio el Huawei P30 Lite viene con la capa de personalización de Huawei Y el Xiaomi Redmi Note 7 viene con la capa de MIUI La capa de Xiaomi, ambas capas de personalización de permiten tener funciones extra como por ejemplo Aplicaciones gemelas y un cajón privado donde puedes guardar todos tus archivos privados Ahora bien si han llegado a ese punto me gustaría que habláramos del apartado más diferencial Y más importante a la hora de comprar un teléfono El cual es el apartado económico El Redmi Note 7 lo puedes encontrar en diferentes cienas online desde un precio que oscila a los 200 a 250 dólares aproximadamente En cambio el Huawei P30 Lite puedes encontrar aproximadamente de los 300 a 300 dólares Aproximadamente dependiendo del país Entonces llegando hasta aquí surge la pregunta ¿Me compro el Xiaomi Redmi Note 7 o bien me compro el Huawei P30 Lite? ¿Cuál te conviene más? Pues la respuesta es depende ¿Depende de qué? Depende de tus necesidades como usuario Ya que si tú eres un usuario de rendimiento puro y duro Yo te recomendaría que te fueras por el Redmi Note 7 Ya que es un excelente terminal y su rendimiento es indiscutible Y de paso te ahorras unos 100 dólares de dinero En cambio si tú eres un usuario más de fotografía Te recomiendo que te fueras por el Huawei P30 Lite Ya que su tercera lente gran angular le da mucho mayor juego a la fotografía Además algo que también quiero recordarte es que el Redmi Note 7 es mucho más barato Y tiene una mayor capacidad de batería incluso hasta para dos días En cambio el Huawei P30 Lite su batería es levemente inferior Por otro lado en el apartado cético sabemos que eso es algo bastante subjetivo para cada persona Sin embargo aquí tengo que decirles que si quieres un teléfono mucho más elegante Y más angosto y mucho más cómodo Vete por el Huawei P30 Lite Por otro lado otro apartado donde también destaca el Huawei P30 Lite sobre el Redmi Note 7 Es el apartado de almacenamiento interno Ya que este parte de los 128GB En cambio el Redmi Note 7 parte de los 64GB en su versión más básica La verdad es que con ambos dispositivos es bastante bueno Y recuerda que ambos los puedes ampliar mediante tarjetas microSD La verdad que hace un par de años ese almacenamiento hubiera sido imposible imaginarlo en la gama media Sin embargo a nivel personal quiero hacer el comentario de que estoy muy Estoy muy feliz de que esos almacenamientos estén llegando a las gamas medias Y que ya no sea algo exclusivo de la gama alta Ahora bien una vez expuestas las fortalezas y debilidades de cada uno de esos teléfonos Se tocará a ti tomar la decisión De cuál es mejor para ti según tus necesidades de tu usuario Ahora bien cuéntanos aquí en el apartado de los comentarios Cuál te parece una mejor opción para ti y por qué Tienes más razones para comprar uno u otro Cuéntanosla Y recuerda que si quieres ver la review de cada uno de esos teléfonos Te dejamos los enlaces aquí abajo en la descripción No olvides suscribirte a este canal Y recuerda que si este video te ha gustado Puedes apoyarnos dejando tu like aquí en este video También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Que están aquí abajo en pantalla y en la descripción Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en la próxima Aquí en Splash Byte ¡Suscríbete al canal!